Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de InfoSalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 5 de septiembre, con el tema Depresión en el Embarazo, a cargo del Dr. Rudy Varillas Marín, especialista en psiquiatría del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Asimismo, por favor, invitarlos a colocar en su nombre de participante la región y el establecimiento desde el cual se encuentran conectados. En caso de que hubieran registrado ya algún otro nombre de participante, pueden dar clic en la opción renombrar y colocar, como les indicamos, la región y el establecimiento desde donde se conectan. Bueno, bienvenido, Dr. Varillas, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos a su presentación. Muy buenos días. El tema que vamos a desarrollar ahora es muy interesante debido a que mezcla dos temas completamente diferentes, pero que en realidad están vinculados por una realidad que vivimos constantemente, ¿no? La depresión en pacientes con un embarazo. Lo primero que quiero destacar es siempre la realidad que vivimos en cuanto a los trastornos mentales, con referente a los estigmas. El resultado de tener estigmas o dejarlos caer sobre una persona, en este caso sobre una mujer que puede ser una gestante, es la imagen que vemos aquí, que ella va a ocultar todas sus molestias o de repente algunos trastornos o conductas de riesgo que deberían ser manejados, pero debido a que o al miedo para no caer en un estigma, ella va a disimular o inclusive hasta negar sus síntomas o sus molestias para no caer en dichos estigmas. Por ende, nosotros tenemos siempre que tener un conocimiento básico y esa es la idea principal de esta exposición. Primero tenemos que hablar de cosas sencillas y básicas en cuanto a depresión. Es un trastorno clasificado por la Organización Mundial de la Salud en sus series con tres variables o tres formas, los episodios depresivos, los trastornos depresivos recurrentes y los trastornos persistentes, cada uno con características diferentes. En cuanto a los episodios depresivos, lo principal es tener en cuenta que es un solo episodio en el cual la prevalencia vital es alrededor del 20%. Esto quiere decir que de toda la población, en algún momento de sus vidas, el 20%, uno de cada diez, va a tener, perdón, uno de cada cinco, va a tener un episodio depresivo, cuando la prevalencia es muy alta y eso viene a dar la importancia en la que tenemos para manejar estos trastornos. En cuanto a la etiología, lo principal que tenemos que tener en cuenta es el factor ambiental, los estresores socio-familiares como pérdidas, alejamientos, calidad en los vínculos y otros. En cuanto al cuadro clínico, los aspectos más importantes son que empiezan a una edad un tanto madura, aproximadamente 25 o 30 años, pero el inicio es a veces poco característico, tiene poca relación con lo que son los cuadros afectivos. En las mujeres pueden empezar con cuadros de somatización, es decir, pueden empezar con cuadros de cefalea, gastralgias, dolores, musculares, articulares, para luego ya desarrollar el episodio depresivo en sí. En los varones puede manifestarse inicialmente como cuadros de irritabilidad. En cuanto al cuadro clínico, a la semiología, lo principal tendremos que tener en cuenta es el afecto, pero algo más importante a la hora de valorar lo que es el episodio depresivo es el pensamiento, la calidad del pensamiento. Ahí vamos a tener alteraciones que más adelante vamos a ver cómo pueden evaluarse de una manera sencilla, pero tienen alteraciones como añoranza, infortunio, culpa, baja autoestima, necesidades insatisfechas, desesperanza y tedio vital. Existen criterios diagnósticos de la OMS, pero es un tanto difícil la aplicación debido a que tiene una alta variabilidad este cuadro depresivo y van a tener diferentes factores o diferentes criterios para poder hacer el diagnóstico. La idea central de esta exposición es que pueda ser atendido en atención primaria, por eso les voy a dar algunas pautas para poder hacer un diagnóstico de una manera un poco más sencilla y ya cuando se tenga una sospecha más certera, pues pasar de repente a una evaluación especializada. Existen test psicométricos que pueden ser utilizados como test de screening o de triaje, por ejemplo el test de Beck, el test de Hamilton, el test de Montgomery, pueden ser utilizados como listas de chequeos, ¿no? Entonces ahí tenemos la escala de Hamilton para la depresión en la que podemos ir viendo a cada aspecto o cada evaluación si cumple cierto aspecto de los ítems que vemos en la columna de la izquierda para poder tener la sospecha de que estamos frente a un episodio depresivo. Estos episodios depresivos se catalogan de acuerdo a lo que son su severidad, leves, moderados o severos y tienen como un tratamiento en común el manejo con antidepresivos y benzodiazepines. Siempre se tiene que recordar que el manejo no solamente es farmacológico, en todos los trastornos mentales el manejo va mucho más allá de los medicamentos. Las terapias psicosociales que antes se denominaban solamente la psicoterapia, ahora está entrando lo que son las terapias de rehabilitación y muchas otras que van a denominarse en común terapias psicosociales. En términos generales es ofrecerle al paciente alternativas que van más allá de lo farmacológico. En cuanto a la medicación, la verdad el tema es un tanto puntual. El manejo de los episodios depresivos es con antidepresivos. Ahora, el problema aquí es el escoger un antidepresivo o el evaluar si es algún antidepresivo ideal o no para alguna persona. Lo que tenemos que tener en cuenta, al menos en esta gráfica, es que la mayoría de medicamentos, es decir, casi todos los antidepresivos tienen un mecanismo de acción similar. En lo que se van a diferenciar son en los efectos adversos. Entonces, por ejemplo, un antidepresivo que tenga un efecto, por así decir, en alteraciones digestivas, dicho sea de paso, por ejemplo, un ejemplo directo sería la sertralina, que tiene una toxicidad gastrointestinal considerable. No sería una buena idea dársela o indicársela a un paciente que ya tenga un trastorno digestivo. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que a la hora de escoger un medicamento antidepresivo, la idea no está en qué tipo o en cuál de los antidepresivos, sino en las características del paciente y los efectos adversos asociados a estos antidepresivos. Las otras variantes son el trastorno depresivo recurrente, que son episodios recurrentes, como su nombre lo dice, varias veces se va repitiendo estos episodios depresivos. Y el trastorno depresivo persistente, que son síntomas depresivos que ya no se presentan de manera episodica, sino de manera continua. En estas dos variantes lo que hay que hacer principalmente es descartar algunos factores que puedan estar haciendo que esta depresión se repita o se presente de manera persistente. Podrían ser enfermedades tiroideas, de repente estresores continuos ambientales, y así sucesivamente. Ahora sí entremos de lleno en lo que es el tema de depresión y embarazo. En cuanto al embarazo, primero, existe, o perdón, existía la perspectiva de que el estado de gestación era un estado de bienestar emocional. Inclusive se hablaba de que era un factor protector frente a los trastornos emocionales como la depresión. Eso fue cayendo en desuso debido a que cuando se conocía más acerca del estado fisiológico del embarazo, se encontraron que normalmente en el embarazo existen lo que son alteraciones afectivas, como la habilidad emocional y las altas expectativas y miedos que hay, bueno, como un factor agregado al embarazo, ¿no? Por parte de la familia o de la pareja. Esto hizo de que luego de perder esta idea errónea de que el embarazo era una etapa en la que no podían o no debían existir los trastornos afectivos como la depresión, pasaron a aparecer estudios en las que definían la presencia importante de cuadros depresivos y de recaídas de trastornos anteriores al embarazo. Actualmente, ¿cuál es la realidad del manejo de la depresión en el embarazo? La mayoría de estudios habla acerca de que existe mucho error y mucha duda a la hora de hacer el diagnóstico depresivo en el embarazo. ¿Debido a qué? En relación a lo antes mencionado, el embarazo es un estado fisiológico en el que existe una, principalmente, la habilidad emocional. Ahora, si esta habilidad emocional no es adecuadamente interpretada, puede ser confundida con un trastorno depresivo. De ahí que muchas veces los diagnósticos de depresión en el embarazo sean simplemente, como se dice, falsos positivos. No existe en realidad un trastorno. Es la condición fisiológica de la mujer durante la gestación. Su ánimo, su afecto va a tener una alta variabilidad, pero no porque tenga un trastorno, sino por la carga hormonal que conlleva la gestación. Que normalmente, cuando esta termine, va a volver a la normalidad. Y sobre todo, no va a necesitar ningún tipo de atención, mucho menos de farmacológica. Otra realidad importante de la depresión en el embarazo es la poca ayuda que existe para lo que es las personas que tengan, de verdad, trastornos de este tipo. Solamente una de cada cinco personas puede atenderse, en realidad, de los trastornos mentales que pueda tener. Y en el embarazo también se agrega la poca búsqueda de atención médica. Estamos hablando de mucho menos del 50% de las personas que tienen un trastorno depresivo que necesita atención, van a buscar ayuda. Quizás debido a estos estigmas que habíamos hablado al inicio. En cuanto a la epidemiología, los estudios son muy variables dependiendo a la región en la que se realicen. Pero estamos hablando de que, por así decir, la prevalencia de la depresión en la gestación es similar a lo que es la población que no está dentro del estado de gestación. En cuanto a lo que es el posparto, luego de la gestación, si hay un incremento en los que son los, la epidemiología de la depresión, vamos a tener valores un poco mayores a la población general. En cuanto a los factores de riesgo, para tener en cuenta, son los antecedentes depresivos anteriores. Sobre todo si son en gestaciones anteriores. El pobre soporte social, la violencia familiar, si es la primera gestación o si es una gestación en algún adolescente. En cuanto al posparto, los factores de riesgo son la ansiedad previa durante la gestación, cambios de humor en gestación y menstruación y problemas con el hijo de diferentes tipos. El cuadro clínico principalmente lo vamos a, por así decir, apreciar en su, de una manera más clara, entre segundo y tercer trimestre. Tener mucho cuidado que en el primer trimestre existe una gran, la habilidad emocional. Lo que hay que tener en cuenta es hacer, esperar, en todo caso, un tiempo, monitorizar a la paciente y esperar al segundo o tercer trimestre para poder hacer un diagnóstico más alterno. En cuanto a la semiología, es decir, a los signos, a los criterios diagnósticos que vamos a tener en cuenta para el diagnóstico, es similar. Lo mismo que se les había hablado, que se les está dejando en las presentaciones, para una depresión en una población general, lo mismo se aplica en las personas con una gestación. Se pueden utilizar escalas psicométricas diferentes, pero la principal es la escala de Nimburgo, que ha sido adaptada de lo que es la gestación postparto para lo que es también la gestación. Pueden utilizar esta escala para poder hacer una especie de lista de chequeo y poder hacer un triaje a las embarazadas para poder definir si ellas tienen un riesgo, en todo caso, están bajo sospecha de tener un cuadro depresivo. En cuanto a la evolución, hay que tener muy en cuenta los antecedentes de la paciente. Episodios similares anteriores, otros episodios afectivos, enfermedades somáticas, consumo de sustancias psicoactivas. En los exámenes auxiliares, tener mucho cuidado con los toxicológicos. La depresión tiene una alta comorbilidad con el consumo de sustancias psicoactivas. Y en cuanto a la comorbilidad, los trastornos neuróticos. Es una alta comorbilidad que acompaña a la depresión. El trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de obsesión compulsivos. En cuanto al pronóstico, las conductas de riesgo, si bien es cierto, son las mismas que en una paciente no gestante. El hecho de estar presente en la gestación hace que estas conductas de riesgo sean mucho más peligrosas. Por ejemplo, hay un abandono en cuanto a las actividades de la persona que tiene un cuadro depresivo. Pero en una gestante, esta persona lo que va a hacer es abandonar, por ejemplo, los controles perinatales e indicaciones médicas que le pueden dar en los controles de la gestación. Entonces, lleva un alto riesgo, en este caso, no solo para la persona, sino también para la gestación. Un déficit en el autocuidado nutricional, que va a determinar también un alto riesgo obstétrico. Y el uso de sustancias psicoactivas, que también es de mucho cuidado. El suicidio, al igual que en personas que no tengan una gestación, también va a ser muy importante y necesita una evaluación adecuada. Pero existe un riesgo similar, es decir, la cantidad, o es decir, la epidemiología del suicidio en la gestación es muy similar a la población no gestante. En cuanto al tratamiento, esto sí es un tanto complicado. Principalmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un adecuado manejo de la gestación. La psicoprofilaxis pregestacional tiene muchísima más importancia a la hora de prevenir, a la hora de tratar, a la hora de evitar conductas de riesgo en estas poblaciones que tengan el trastorno depresivo. Existen muchas alteraciones, muchos manejos que podemos tener de estos pacientes, como había hablado, no solo farmacológicas. Terapias como la cognitivo-conductual, interpersonal, terapia familiar. Si bien es cierto, no se define alguna por sobre el grupo, pero sí que es necesaria para lo que es el manejo adecuado de la depresión. En cuanto a los fármacos, sí existe una alta discrepancia en cuanto a cuál de ellos utilizar. Los dos principales antidepresivos que se utilizan en la depresión, en el embarazo, son la fluoxetina y sertralina. Nuevamente, se hace hincapié en que lo que principalmente va a determinar la elección del fármaco es en los efectos adversos. Por ejemplo, la fluoxetina tiene una menor teratogenicidad que la sertralina. Por eso es de que es mucho más recomendada en las primeras etapas de la gestación. En cambio, la sertralina tiene menos efectos adversos. Por eso es mucho más recomendada en etapas posteriores o finales de la gestación. Entonces, a manera de resumen, ¿cómo se puede manejar lo que es una paciente que tenga un riesgo o que tenga una verdadera depresión en su embarazo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta son la búsqueda activa de síntomas como la tristeza, la hipoactividad, el insopio y la hiporexia. Son síntomas claves a la hora de darnos una idea de si la paciente tendrá algún riesgo de sufrir algún trastorno depresivo. Pero tener muy en cuenta que esto puede llevarnos a la confusión porque los estados, como habíamos hablado, normales de la gestación, tienen que ver con alteraciones emocionales. Por ejemplo, la labilidad, la astenia, la ansiedad y las preocupaciones. Son, digamos, alteraciones normales esperadas en una gestación y no involucran un trastorno depresivo. Cuando hablamos directamente de la depresión, estamos hablando de, por ejemplo, características de esta tristeza que va acompañada con anidonia, que es la falta de disfrute de las actividades que antes hacían a uno tener algún tipo de disfrute, de goce o de placer. La apatía, que es la falta no de energía, sino de falta de ganas para realizar las cosas. El pesimismo y la baja autoestima no va simplemente de acuerdo a una preocupación, va mucho más allá. El pesimismo tiene una característica de que es general. No hay una solución para nada. Todo ya no sirve, ninguna solución es esperada. Y la baja autoestima, también de manera general, en cuanto a la persona, la apreciación o autoapreciación personal, es que la persona no sirve para nada, no tiene ninguna función que es realizada en este mundo. Ahora, a esta búsqueda de síntomas activos, tenemos que agregar lo que es la ampliación en los antecedentes. También una búsqueda en los antecedentes de trastornos psiquiátricos o psicológicos que puedan estar descompensándose en esta gestación, sobre todo episodios similares, es decir, episodios depresivos en etapas previas a la gestación y sobre todo en gestaciones anteriores. Podemos utilizar la escala de Edimburgo para lo que es evaluar un riesgo, ponerle un número a estas apreciaciones que estamos viendo de los síntomas depresivos y tener mucho cuidado con la funcionalidad. La funcionalidad es la capacidad o en todo caso las actividades que mantiene una persona. Por ejemplo, un ama de casa, su funcionalidad, de una manera reducida sería hablar acerca de los quehaceres. Entonces, cuando un ama de casa pierde su funcionalidad, ya no realiza la misma cantidad de quehaceres o en todo caso ya no lo realiza ninguno de ellos. La comorbilidad es importante, nos puede llevar también a la confusión, así que hay que evaluar adecuadamente en la gestación, por ejemplo, la anemia, la diabetes gestacional, la disfunción tiroidea y el consumo de sustancias psicoactivas puede hacernos difícil el diagnóstico, ya que también se relacionan a síntomas depresivos. Y tener mucho cuidado en cuanto a las conductas de riesgo, sobre todo porque van de la mano con las indicaciones obstétricas, es decir, las pacientes gestantes no siguen las indicaciones obstétricas haciendo un embarazo de riesgo. En cuanto al tratamiento, siempre es necesario evaluar la necesidad, en este caso, la relación entre riesgo y beneficio. El riesgo es los efectos adversos que podríamos causar en la gestación y el beneficio obviamente es la mejora sintomática del paciente. Y tener mucho cuidado en cuanto a dos aspectos que son la desesperanza y el tedio vital, porque estos son indicadores de una posible conducta suicida. La desesperanza y el tedio vital están indicados como estadios previos. Una vez que la persona entra en estas alteraciones, en cuanto a lo que es su cuadro total, vamos a tener que el riesgo de una conducta suicida ya es muy alto. Eso sería todo de mi parte. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Barillas, por tan brillante ponencia. Y muchísimas gracias también a todos nuestros participantes por su atención. Agradecerles a todos y cada uno del personal de salud que se conecta en forma individual desde distintas partes de nuestro país. Y nuestro saludo especial al Centro de Salud Mental Comunitario, Los Morochucos, desde la Direza Ayacucho, y el Hospital de Santa Clotilde, desde la Direza Loreto, que se encuentran conectados el día de hoy. Doctor, nos han hecho llegar algunas preguntas por interno. Nos preguntan, ¿dónde podemos encontrar los test mencionados, como el test de Beck, el test de Hamilton? ¿Cuánto tiempo aproximadamente lleva aplicarlos en un paciente y en qué edades deberían ser realizados? Bien. Los test psicológicos son mucho mejor manejados de lo que son los profesionales que le corresponden. Por ejemplo, en este caso, los test psicológicos, obviamente, al personal de psicología. Pero podemos encontrarlos, por ejemplo, de una manera libre, estos test de manera online, y que se pueden aplicar para darnos una idea. Pero esto es algo así como una herramienta provisional. Los test necesitan que un personal calificado, entrenado en estos test, puedan, por eso decir, aplicarlos para tener una adecuada medición. Lo importante de estos test es que nos pueden dar una idea. Nuevamente, estos test los pueden encontrar de manera libre. No hay necesidad de estar, por así decir, adquiriendolos en alguna, en algún lugar o hacer alguna compra. Los tenemos de manera libre. Pero no los vamos a poder desarrollar de una manera adecuada, al 100%. Nuevamente, es algo para hacer una aproximación. Estas escalas que hemos visto nos sirven para poder poner una graduación a la medición de los síntomas que estamos viendo. Cuando yo veo que mi paciente está triste, entonces yo quisiera saber de una manera más detallada qué tan triste está. Entonces, estos test lo que en realidad hacen es graduar. Entonces, darnos un número para poder luego hacer un seguimiento, ver si este número se mantiene igual, si este número va cayendo o va subiendo, para darnos una idea de cómo va yendo el caso de nuestra paciente. Por ende, es algo, como se puede decir, provisional, una ayuda que se le puede brindar a la persona en un lugar en donde no podamos contar con una atención especializada. Cuando se cuenta, deberían estos test ser realizados por un personal de psicología, ¿no? Ahora, las edades varían. No se puede aplicar el mismo test a cualquier edad. Estas características ya tienen que ver con cada test y tienen que ser manejadas por un profesional. En este caso, un personal de psicología. Muchas gracias, doctor Varillas. Nos preguntan también si influye la edad en el diagnóstico de depresión durante la gestación y si este diagnóstico, de acuerdo a la edad, puede alterar lo que es el riesgo de suicidio en las pacientes. Sí, la verdad, la edad es un factor muy importante en cuanto a la depresión y también a la gestación. Bueno, había mencionado, o en todo caso, en la presentación, la depresión o el episodio depresivo en sí tiene una edad de inicio, o sea, es decir, a partir de los 25 a 30 años. Entonces, cuando los episodios depresivos se presentan antes, la mayor probabilidad es que no se trate en realidad de un episodio depresivo, sino de otra enfermedad. Podría ser un cuadro hormonal, como un hipotiroidismo, una diabetes o alguna otra alteración hormonal. Podría ser, de repente, producto del consumo de sustancias psicoactivas o de otros trastornos psiquiátricos, como por ejemplo el trastorno bipolar, que sí se presenta en edades previas, a los 20, 30 años. Ahora, en cuanto a la gestación, si estamos hablando de edades tempranas, pues la gestación en adolescentes es algo de sumo riesgo. El simple hecho de ser una gestación en adolescentes ya es considerada como un cierto riesgo, ¿no? Ahora, tener un cuadro depresivo aunado a ello hace que el riesgo sea mucho mayor. Entonces, en conclusión, la edad es un factor a tener en cuenta en estos cuadros. Y la última parte que mencionaban era en cuanto al suicidio. En cuanto a la conducta suicida, la edad va a tener mucho que ver al respecto, ¿no? Si estamos hablando de un cuadro depresivo, la edad no tendría mucho que ver, porque los cuadros depresivos se van a manifestar a una edad. El problema está cuando, por ejemplo, es una edad temprana de la presencia de esta depresión y gestación. Vamos a tener que a una edad temprana, la persona no ha desarrollado ciertas capacidades que puedan ayudarla a controlar sus impulsos o sus molestias producto de la depresión y la gestación, haciendo que la conducta impulsiva y no tanto los síntomas depresivos hagan que esta persona sea de mucho más riesgo para presentar una conducta suicida. Entonces, nuevamente, la edad es algo mucho a tener en cuenta, siendo más riesgoso un cuadro de depresión y gestación en adolescentes o en edades tempranas que en mayores edades. Muchísimas gracias, doctor Varillas. Nos escribe también, se identifica como un personal médico de SERUMS y nos dice cuál sería el test recomendado, quizás, ante una sospecha de un diagnóstico de depresión y si hay algún test específico que se pueda aplicar en gestantes. Bien, siempre los test van a ser de sospecha o de triaje. El test de Edimburgo es un test, si bien es cierto, diseñado para esta población, pero es un test de screening, un test de triaje. Entonces, me sirve para poder tener una, para poder darle una medición a mi sospecha, una medición alta, una sospecha alta o una sospecha baja. Entonces, la recomendación sería este test de Edimburgo que es de manera sencilla y elaborado específicamente para esta población que es la que estamos tratando ahora. Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente nos preguntan, en pacientes que ya tienen un diagnóstico de depresión previo y se encuentran recibiendo un tratamiento farmacológico, pero salen gestando, ¿cuál sería el manejo en estos casos? Bien, en cuanto a las guías de manejo de la depresión en el embarazo, todas ellas hablan de diferentes situaciones, pero esta justo es la situación más difícil a tratar. En este caso, se va a priorizar lo que es el riesgo-beneficio. Es decir, si yo tengo una paciente gestante que está recibiendo una medicación, digamos un antidepresivo, y pongámoslo en la situación de que pueda, o al menos el profesional que la está tratando, piense que el riesgo para la gestación pueda ser considerable, tiene que aplicar el balance de riesgo-beneficio. Si ese medicamento puede darme un beneficio adecuado por sobre el riesgo que yo estoy sospechando que va a causar en la gestación, debería utilizarse. En términos sencillos, si yo simplemente retiro un medicamento, en este caso para la depresión, por estar pensando solamente en el riesgo, digamos que podría dejar a esta gestante sin el tratamiento adecuado. Esto, a su vez, podría hacer que la depresión empeore y eso hacer que, por ejemplo, acabe en una conducta de suicida, que podría tener un mayor costo que el riesgo que yo estaba pensando al inicio. Por eso es que cuando se tiene una paciente gestante que tiene una medicación previa, hay que hacer una evaluación de si es necesario. Por ejemplo, ver su historia anterior, cómo ha respondido este fármaco, cómo ha respondido sin este fármaco y determinar si es necesario por el riesgo, en este caso, de la depresión que debo mantenerlo. No es aconsejable quitar de inicio los medicamentos cuando se presenta la gestación. Lo que se tiene que hacer es una adecuada evaluación, sobre todo si es que estamos hablando de cuadros depresivos severos, sobre todo si estamos hablando de conductas suicidas anteriores y sobre todo si estamos hablando de también factores que puedan no permitir una adecuada vigilancia del paciente, como son un pobre soporte social o si tiene que ver algún otro factor como enfermedades importantes en la gestante. Perfecto, doctor Varillas. Muchísimas gracias nuevamente por su respuesta y muchísimas gracias también al equipo de telesalud del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. Un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Esperamos tenerlos pronto con nosotros. Muchas gracias también a todos nuestros participantes por su atención. Recuerden que esta y las demás telecapacitaciones las pueden encontrar en el canal de YouTube de Telesalud Minsa. Al suscribirse y activar la campanita van a recibir notificaciones conforme las telecapacitaciones vayan siendo subidas a la plataforma. Los invitamos y los esperamos en las siguientes telecapacitaciones. Tengan muy buenos días. Hasta luego.